¡Suscríbete al canal! Uno, no tiene libro favorito porque nunca leyó alguno. Dos, me dijo el teléfono. Estaba clarísimo, ¿no? Pero me especificó que quería uno muy caro y complejo. Y esto me dio a pensar, ¿por qué los adolescentes, los chicos, están tan enganchados, por así decirlo, con la tecnología? No solo los adolescentes, porque mis papás no pueden estar ni media hora sin agarrar el teléfono. Ese mismo día le presté uno de mis libros favoritos y pude hacer que se adentre un poquito en el mundo de la literatura. Y que se conozca un poco más de ella misma, ¿no? Aunque, por supuesto, le tuve que pedir a la madre que le escondiera el cargador del teléfono, porque si no era totalmente imposible. Días después fui al médico, a la zona de pediatría. Nada grave, no se preocupe. Nada que les importaba, ¿no? Y cuando llegué a la sala de espera, a la afamada sala de espera, estaban absolutamente todos los chicos, capaz de 4 a 15 años, y los adultos, con las miradas fijas a sus pantallas. Los únicos que no tenían nada eran los recién nacidos, ¿no? Y sí, la tecnología nos facilitó innumerables cosas en la vida cotidiana, pero se están perdiendo otras, se están perdiendo valores, se están perdiendo cultura, entre otras cosas. Mi hermano, de 22 años, que va a la facultad, tiene compañeros que no saben leer, no saben expresarse, no saben buscar ideas principales en un texto. Pero, ¿qué uso le damos a esta herramienta? ¿Alguien? ¿Nadie? Aplicaciones de todo tipo, diría yo. Desde unas que podés hablar con personas del otro lado de la Tierra, que es alucinante, hasta otras que simulan ser un ventilador, una estufa, una rapadora de pelo, ¿no? Búsquenlas, son tan épicas, inútiles a la vez. Me gustaría citar una frase de Albert Einstein que dice, Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Solo habrán generaciones y generaciones de idiotas. La frase es un poco agresiva, ¿no? Hay que admitirlo eso. Y sí, esto es algo que lamentablemente está ocurriendo a la sociedad hoy en día, pero vamos a situarnos en las raíces de la flor, por así decirlo. Yo creo que todo esto empieza desde la cuna. Los padres son los que nos inculcan los valores a nosotros, los hijos, desde que somos chiquititos. Porque tengo tías que literalmente a sus hijos les dieron una tablet desde chiquitos para que ellos se entretengan. O nunca falta la típica prima o la típica amiga que sube una foto a internet hasta cuando se está sacando una media, ¿no? Porque nunca falta, ¿no? ¿Me equivoco o no? Mi madre, al menos, siempre me leía. Me acuerdo que era esperar todos los días a que ella llegara del trabajo para que me leyera unas fabulitas chiquitas, no menos de 20 páginas. Todas con moraleja al final, ¿eh? Ojo con eso. Y teniendo cuatro años me empezó a gustar la literatura. Y, en cierta parte, es una lástima de que los jóvenes pierdan el interés en estas actividades, en estas artes, como me gusta llamarlo. La literatura, la escritura, la poesía, la música, el deporte, el dibujo, entre otras muchísimas que existen. No estoy en contra de la tecnología, ¿eh? Para nada. Esta nueva revolución que se nos plantó en la cara y propone un montón de cosas para el futuro. Porque, al fin y al cabo, soy yo la que les está hablando a ustedes a través de un micrófono con un teléfono en el bolsillo, ¿no? Solo digo que la estamos usando excesivamente y de mala manera. Que tal vez le podríamos dar un uso más útil. Otra frase que la verdad también me gusta es del físico Edward Thaler que dice, la tecnología de hoy, no, la ciencia de hoy es la tecnología del mañana. Así que yo, Magalí Alvarado, te propongo a vos que dejes tu aparato electrónico por una media hora en la mesa e intentes adentrarte en alguna de estas artes que... ... ...